¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un episodio más en Sobrevive 8 Porque estamos en la versión 8 8, chiquis, 8 Y bueno, lo que estoy pensando es que mejor debería irme de aquí Ahorita que es de noche Y reformenla en las afueras Porque la neta, va a estar cabrón ¿Qué pedo ahí brilla? Como pueden ver, traigo un nuevo Texture Pack Traigo un Texture Pack, está bastante bonito Ok Y un Enderman, güey Ni pa' verlo, pues ¿No? La neta es que si me voy a alejar ¿Cuándo? ¿Por qué? Va a estar cabrón ¿Qué pedo? Me dio muchos, ¿no? Me dio cuatro ¿Dónde está? Me dio tres Uy, güey Hay un Creeper Y necesito ¿Esto será como algodón o qué pedo? Lo que no sé Miren aquí Un chingo de vacas Yo creo que nos vamos a ir a minar, banda Claro, sin perder esa Hay un Zombie, güey Vámonos Chinga loca Vámonos a minar En lo que se hace de día Para que podamos buscar Este... Pues lana, cabrón Si no O si no Y si me pongo a matar arañas Es que se va a hacer el pedo Yo creo que debería Madera roble Mesa de trabajo Me voy a hacer mi espada de diamante De una vez Para que No haya tanto pedo, ¿no? Ay, miren Exactito, güey Qué mamada Ah, qué mamón se ve Y por ahí había visto una araña Allá también hay lava No, mames Está chido este bioma, ¿eh? Ah, no No es araña Es un pinche pone No, sí es araña Aquí hay otro lado Dale, puta Uuuuh Uuuuh Dale, puta No, necesito matar un chingo, banda Un chingo Dale Prínquela, lo bueno, puta No, mames No me dio nada Ahí hay otra Ok ¿Qué puedo con las semillas aquí, güey? Gol Ah, calaverita Una calaverita Hija de tu pinche madre Márete No, este texture pack Ya es otra onda Sí, con el renderizado Y todo No, no, mames Le metí un putazo en el culo No, mames Qué cagado Ay, aquí hay un chingo What? ¿Está bug? ¿Está buggeado? ¡Lol! Está buggeado Chingo Chingo, comadre Ahí viene esa mamá Órale, pues Chingo, comadre, usted también Orale, culeros Ahí está el araño Está buggeado ¿Ya vieron que no? ¿No se me avientan esos güeyes? Qué pedo No me quiero alejar mucho del pueblo A ver si no la voy a cagar Me voy a perder Miren, ahí hay ¿Por qué no puedo correr? Ay, ya vi ¿Por qué no puedo correr? No mames Qué pendejo, güey No me habéis tantos años De jugar Minecraft Y apenas me di cuenta, güey Órale, chinga de su madre Qué puto Qué Dale Spin Por puto Necesito más pinches arañas Puta madre, güey Ya vi otra Ya vi otras dos, güey Chingame su madre, culero Uy, cabrón Son un putero Pero están como buggeadas Miren Están en la pendeja Órale, culera Órale Órale, órale Pues no sé Buggeadas o no, banda La neta es que sí Me dieron bastante esta madre Y esos güeyes ahí están Miren Puto 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 A huevo Ya me hace falta mi cama ¿Saben cuál va a ser? Oh, qué labio Qué bonito, mamas El problema El problema de esto ¿Saben cuál va a ser? No tengo los mods La neta no los he metido Esta Este Minecraft es nuevo Lo acabo de instalar Oh, qué labio A ver Que te empieces a mamar Una chingada, güey Uy, vale Ya ya me alcanza Son exactitos ¿Y por qué chingada soy vieja? ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tengo lleno de puterías Ah, pero traigo saplings ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, piedra labrada Aguanten Listo No venga nadie a chingar, güey Porque si no va a valer Madre Ahora sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta madre No, me dio tres ¿Dónde está su madre? Necesito cuatro más Necesito cuatro más Voy a matar con estas pinches espadas ya Ya para que se acabe, ¿no? Ah, y aquí había putas ovejas Me lleva a la verga Ahí sí ¡Órale, puto! ¿Qué pedo? Che puto Che puto Che puto Puto Hongo ¿Qué tiro, güey? Mineral de hierro Calabaza Me voy a chingar el pan Creo que es lo más apropiado De la verga La pinche espada está Tan, 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 tan ¡Órale, colega! ¡Oh, te dan carne también! ¡Ah, qué mamada, güey! Eso estuvo chido ¡Ay, dejé la pinche mesa de crafteo! ¡Qué pendejo, güey! A ver Vale Vamos a poner este pedo No, 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 no No es cierto, no es cierto Vamos a poner Estas madres, ¿no? ¡Huevo! Cordero crudo ¡Ah, qué mamón, güey! Ya te dan un chingo de cosas Huyendo una endermana Hasta allá, ¿ya vieron? A ver, me la voy a quedar viendo Nah No hace caso Desde tan lejos Puta, es que es un chingo De pollo, güey Yo creo que mejor No, bueno, sí Aquí bajamos esto Hacenme una mesa De crafteo Pinche skin Tampitero, ¿no? La neta Ok Entonces Hacenme una camita Y si de hecho Era con tres ¡Qué pendejos soy! Vale, verga Hondo muy apendejado En estos días La neta, banda Ok Estufas Espérenme Puta, es que va a estar En chino este pedo No me va a caber Todo lo que traigo Vale, verga Miren, las semillas Ni las necesito, güey Espero que lo voy a agarrar Los voy a ir más para allá, güey ¿Qué? ¿Qué pedo? Llevo un creeper A la lejanía Señores Señores Y señoras A ver No, es que Puta Acá está Acá está, señores Sácate el cordero, puto El cordero, puto Ahí está Ah, no mames Y Qué mamada ¿Saben qué? Ahora sí me voy al pueblo en chinga Porque Necesitamos Ver dónde nos vamos a quedar a vivir, güey Y está bien, checo el pueblo La neta Bueno, ni pedo La cuestión es que nada más Le voy a poner yo creo que una barda Para que no se me... Miren a qué caña, güey Qué bonito Voy a poner una barda Ándale, papá El güey Ah, déjame entrar Puto Uy, güey Qué pedo aquí A la verga, güey Hay una cueva Totota Oh, muy bien ¡Ah! Ven Ven, chiquis Ven, chiquis No, cálmate No, 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 no Fuck Dale, pendejo No, sí, jugar Minecraft así es otro pedo Así un puto lag Y la mamada Hola Ah, está chida tu casa Pero no, no es lo que yo ando buscando en una casa ¿Qué pedo? Ja ¿Qué pedo con esto? No mames Ya, y aquí no hay ni madre, güey Ah, pues tengo esta madre Vamos a cavarnoslas Pido Que se quede No están las pinches casotas grandes, güey A la verga No mames No hay casa grande aquí, güey Me la voy a tener que construir Y esta no Bueno, es que esta tiene la mesa de trabajo Yo creo que aquí me voy a quedar Sí, en esta me voy a quedar mientras, banda Bueno, a ver, aguanten No mames Apenitas Hijo de su pinche madre Ya me lo imaginaba No, güey Agarra la pinche madera Tierra Ok Vamos a aplicar esta Todas las mamadas Y estupideces, güey Mineral de hierro No, traigo un chingo de estupideces, cabrón Bueno, yo voy a ir con eso, ¿no? Tu, 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 tu A ver ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero es un pinche par de hornos ¿No? Para ya empezar a sacar lo básico Porque si no, va a estar cañón Ay, qué bonitos Qué bonitos, qué chulitos A huevo Ya después sacaré más Vamos a cocinar esto Vamos a cocinar esto Esto es por madera No, ¿saben qué? Necesito Poner estos pinches Saplings Por aquí, güey Para que no tenga yo pedos Aquí Ya Aquí no Acá Acá Aquí Turuturuturuturut Ah, no mames Upsi Tres, güey Zanahorias A la verga O sea, tenemos zanahorias Papas y todo No mames Y hay cerditos cerca Qué chido, güey Falta uno Aquí hay una cueva Y el agua está bugueada No mames Y no traje tierra, cabrón Bueno, tierra aquí Donde quiera, ¿no? No hay pedo No han visto dos, creo LOL Qué mamada, güey Oh, ya me caí Pero miren Aquí hay de esta madre Métete, papá ¿Y traje antorchas? Sí Ok, ahí hay ¡Aygron! Sátate el aygron Bueno, con esto no se puede Ay, qué bonito, güey Órale Así se diferenció el aygron Son espaditas Como de batallas pasadas ¿Vale? Qué mamón Qué mamón Ah, está chido, güey No, así ya teniendo Una casita segura, güey Sin pedos Oh, qué chido Encontramos más carbón Uy, más iron Esto es carboncito A ver, este carboncito Si lo puedo sacar con este Un poco tardado, ¿no? Pero se puede Déjame comer Se me va el pedo De que le da hambre a este güey A cada rato Y chingó a su madre Vamos a sacar esto Quiero cavarme Este pico de madera La neta es que Siento que ya no sirve Para ni madres Digo, ya tengo hasta Espada de diamante Y estamos en el segundo capítulo O sea, qué pedo, ¿no? Qué buena suerte La neta Qué pinche buena suerte Cabro Cámara pinche pico Culero Ahorita que se me baje Otra chuletita De esas de hambre Me como el cordado Porque quiero saber Si sube de a cuatro O sube de a tres O de a dos O de cuántos chingados Uy, ¿no? No, no mames Está jalando el Minecraft Como si nada Está chingadera Es una pasadez Oh, que la chingada No quiero que se me haga De noche aquí en la cueva La neta me da Cosa, güey ¿Ya escucho un zombie? Qué pedo Dada a un zombie Por aquí Ok Cámara, cámara, cámara Puta madre, güey Ya, cábate, pinche pico Puta madre No, si saca la pinche El pinche carbón Muy lento, güey A ver este Ya, vámonos ¡Horam! Oh, me dio veinte De esa madre Estuvo chido, güey Es que también quiero Proteger a los pinches Aldeanos Si no, oh, y veinticuatro Una Oh, qué chido ¿Y este? Esmeralda Treinta y una esmeraldas Y un libro de protección Contra proyectil Nah, pinche ratero, güey Veintiuno Una esmeralda Siete esmeraldas Eficiencia toque de seda Pero no, mames ¿De qué me sirve una pala Con toque de seda? Igual lo saco No, mames Eficiencia en la Quince, una Dieciocho, una Órale Ese está bueno, eh A ver Estos blanquitos Los doctorcitos Estos Tren maderas Fortuna Fortuna Tres A la verga, güey No, mames ¿Qué pido? Y este Treinta y tres Una Fortuna Dos Nah, mames Pinche pueblo OP, cabrón Diez Hay un chingo de vacas Dos Un pantalón No, este es loco Ese, güey Esta está la verga De loco Siete, una Ay No, mames Me los cocina Hijo de puta, güey No, yo los cocino No, gracias Está chido Chido tu pedo Pero, gracias Dieciséis de puerco Dieciocho de pollo ¿Qué es esto? Veinte de lana Cuatro unas tijeras No, este es tuyo Pinche idiota ese güey No, mames Vamos a ponerla Acame Que ya terminó ¿Ve esta versión Se puede hacer esto? Según yo Si se podía Bueno, ahí la dejamos Por si acaso Aquí voy a dejar Este pedo La calabaza No, esto ya Ahí lo hago aquí Esto Estaría chido Para alumbrar, ¿no? La neta Hacer un montón De calabazas Para alumbrar Eso estaría Mamón Mamón Son ¿Qué más? Miren Vamos a hacerlo Del bol De una vez La pinche piel De conejo Yo no tengo Ni puta idea Para qué sirva Güey La neta Pero bueno Ya como sea Cabrón Igual te la da Necesitamos A ver El huesito Y es que El huesito Da muy poco Güey Sí Esta madre Da muy poco Huesito Tierra Blablabla Aquí miren Tenemos Maderita La voy a hacer Toda La neta Le voy a hacer Tablones de madera Putiza Así ya me quedo Con esta ¿No? A huevo No mames Vean qué bonito Minecraft Cuando se hace De tarde Acá Ay no seas Mamón A huevo ¿Qué pedo? Me caí de la cama ¿Qué onda puto? Quítate a la verga Che güey Estorboso Y aquí tenemos Los putos hornos Y no sé qué verga Hice chale Güey A ver dónde está El hoyo Ir a este pendejo Ay Don imbécil Güey Ahí está güey Ya súbete Che mono pendejo Ah yo Que ya la cagué Ok ¿Dónde está? Un puto árbol Güey Un puto árbol Miren ahí está la caña Es más ¿Saben qué? De una vez Sí güey De una vez ¿No? Y aquí Tiene que haber arenita Aunque sea un poquito Para que crezca en chinga Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Ya vieron? Ah 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 No mames Hasta que se le quité Lo loco a ese cabrón No mames Ahí está güey Ah Chetos No mames Ah Ya se la mamó ¿Qué pedo tú? Ah ¿Quieres que te cambie güey? No Te vas a la verga Vamos a esa cueva Banda Vamos a ver Qué chingados Encontramos Ay qué pedo con el agazo De repente Ah Estaba aquí ¿No? Ah La verga Güey Unos putos Ahí A ver Aguanten No mames Eso del hambre Aquí está de la chingada Güey No Ahí viene esa mamá Si me pega Te doy un poco Madre Estúpido Che maricón Conejito Mira Estoy comiendo en tu cara Ahí te va la voladora Puto Y el otro güey Está en la pendeja No hay peda Que se quede Órale Mira no mames Su cantidad de flechas Estúpida ahí No mames Aquí está cabrón Este cabrón Ya se fue a la verga No Por aquí debe estar Ahí está Se que está a la verga Y ya Eso es todo La pinche cueva No mames Vale Vale pito Oh Ya veo Algo A ver aguanten Aquí se me va a caer Encima el mundo Pero ni pedo Que les dije Uy Uy Ok Vamos a poner Esta Madre Aquí no hay Ni madres Vamos a poner Una A poner una Abelite Así con espada Güey Andale Vérenme con esta madre Para que se me acabe Güey Ya chale Qué pedo No sé cuánto llevo grabando No me fijé Ahorita me dan Chanson de ver No cuánto llevo Uy No mames La cagas La cagas A ver Vamos a ver cuánto llevo Güey Déjenme Déjenme Chanson Vale 21 minutos What Je Je Ahí está 21 minutes Vale Pues aquí Ya no hay nada Si lo agarré A chingarnos Este carboncito Con este pico Ya para que se vaya La burger Ahí está Listo No No Ahí güey Espérenme No le he configurado La sensibilidad Ahorita que me acuerdo Controles Ahí está Tampoco te la mames ¿No? 70 80 No Ahí está A ver ¿Qué tal? Ahí está ya No Si 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 No mames Esa madre del libro De fortuna Uy No Esta va a estar De peluche Pero ya hasta que tenga Mis pinches diamantes Güey Porque si no Puta Va a estar culero Aunque a lo mejor Y le pueda comprar Dos ¿No? Estaría chingón The wonder fear ¿Saben qué? Voy a tapar este hoyo Lo voy a dejar así Con luz Para que No pase nada Güey Pinche herreros Sin puerta ¿Por qué ¿Por qué les darán Las casas A los herreros Sin puerta Güey? ¿Qué pedo? Es lo que yo No tengo Ni idea No tengo Ni puta idea Ok No me va a alcanzar Pero Pues tan siquiera Ya para ir Le está Poneando Chido Güey Ah Cágala No hay pedo No hay pedo Yo pago Cágala ¿No? De aquí chingue Su madre ¿Cuántos necesitaba? Dos nada más ¿No? Listo A la ñonga Ya para que no se me caigan Ahí mis chavos Miren ya creció Este árbol Chido Ah ya crecieron varios Chingón Oh su madre Güey Eh bonito Eche pueblo acá Con arbolitos Y todo Nah Qué bonito Güey Qué bonito Les lo bonito ¿Qué es esto? Papas ¿Y cómo se ven En esta texture pack? ¿Cómo se ve Que ya están las papas? Lo que me pregunto Aquí pues obviamente Se nota Güey Pero Ya no sé Qué pedo Pues Vamos a hacernos Unas center chicks Ah Espérame Que me faltan Pendejadas De estas Ahí está ¿No? Ah huevo Ah huevo Mataré vaquitas No va ¿Dónde está el güey Del carbón? A ver 18 17 17 Ah chinga Tiene más cosas Ah pero este es el que te lo con... No Este está pendejo A ver 18 Y una No Es que es un puta cabrón Dame una gracias Este ¿Dónde está el güey del... ¿Qué pedía el del libro güey? Fortuna ¿Qué pedía el del libro? No ¿Qué pedía el del libro? Mes 28 Ah Está enamorado Jejeje Que en vez de corazón No sale eso Miren este estaría más papa Con la pinche cantidad de caña que voy a hacer No mames 17 Un libro Sí 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 estaría más fácil Este Necesitamos ir a buscar vacas Para sacar un poco de cuero No sé si hacerme la granja aquí en chinga o qué pedo Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay que hacernos una granja Ay güey Aquí no vivo yo Ja ja ¿Qué pedo? Menor 10 Míganme, aquí hay otro al de libros güey Mírenme, aquí el libro Lo puedo sacar en chinga Y otra Warbench Ah, qué bonito Qué bonito es lo bonito Yo vivo en la de al lado Igual tengo que quitar esos libros Porque como que se ve acá, ¿no? Ah, qué bonito Es lo bonito No mames Chile, chile peleón A huevo Este, ¿saben qué? Necesito ponerme a cosechar Porque si no va a estar en China Huerza este pedo A ver, puto, entrale Esto ya no se cocina Sí, quién sabe cómo verga se cocina Tengo 26 de pollo Y la chingada La chingada A ver Ah, ¿saben qué? Espérenme, ya lo dejé aquí Qué pendejo Vamos a cocinarlo Y... A huevo Esto ya me alcanza exactito Para mi armadura Aunque sea de Iron Sea de Iron Este, ¿qué? Las botitas Y los pantalonukis ¿No? A huevo Y necesito Para un pico Vamos a hacer dos picos De una vez ¿Qué ya se está haciendo de noche? Ah, no Muy pinche cómodo ¿No, cabrón? Ah, bueno Es que este güey es mi compa Este es mi compa No hay pedo A usted quédese ahí No pasa nada Y ya chingada A su madre Los pinches palos No mames Ay, miren Qué bonita soy Supongo que es mujer Pero dice mujer, güey No sé Este ¿Qué más nos falta, banda? ¿Qué más nos falta? Miren, ahí están Las pinches vaquitas Sí Estaría chida una granja ¿No? A ver Espérenme A ver A la verga, güey Estas las voy a aprovechar Para Para hacerlo de mi ¿Cómo se llama? Ándale eso ¡Ja, ja! Ahí hay una cueva, güey Creo Este Para hacerlo de mi granja, cabrón Quiero Quiero granjas separadas De barcas y cerdos Ah, qué pedo ahí, güey Hay uno ahí en medio de la montaña Quiero Las granjas separadas Puta Y está haciendo de De noche, güey Fuck Déjenme ver qué pedo ahí Ah, es agua Ay, carbón Vale Madre la vida, güey Y algunas zanahorias Es que no suben nada Las putas zanahorias Uy ¿Qué onda, papi? ¿Vas a dormir conmigo? Chiquis Hermoso Guapo Guapo Tengo 17 Dormir, puto Ahora parece que estoy sentado, güey En la cama No mames Ahí está Ahora ese güey me está hablando de supito ¿Vieron? Pinche puto Pinche puto Ah, cabrón Ya nos pasamos de tiempo, ¿no? Este Pues hasta aquí dejamos este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Si les ha gustado Suscríbanse Dejen su like Comenten Envíenme un mensaje privado Si quieren jugar conmigo Y nos vemos en la próxima, señores Bye, bye